Le pregunto, la caída de la recaudación, que usted me dirá en cuánto está alcanzando esa caída, esta caída de la recaudación perjudica los compromisos que tiene el municipio. Bueno, digo, ¿está comprometido el pago de sueldo para lo que viene? ¿O ustedes consideran que está garantizado ese aspecto como ha venido sucediendo hasta ahora? Porque hasta ahora no ha habido problemas mayúsculos en el pago de haberes a los municipales, pero está cercano el aguinaldo, por ejemplo. Como te decía, es un momento de excepción. Y en estos momentos de excepción y que tienen cierta criticidad, es muy difícil hablar en términos absolutos. Es cierto que no hemos tenido problemas hasta aquí, pero también es cierto que el trabajo es cotidiano, permanente, sistemático. Y así, todos los días, el intendente junto al equipo de Hacienda, analizan las agendas de pago, analizan los ingresos del municipio. Y bueno, claramente la recaudación es una de las circunstancias que hemos padecido en este momento, que alcanza casi un 40% de reducción. Y esto hace que tengamos que todos los días agudizar el ingenio en la construcción de herramientas y posibilidades y que, bueno, fueron contempladas algunas de ellas y seguramente estaremos instrumentando en futuro las posibilidades que nos ha dado tanto el Consejo Municipal en la aprobación del presupuesto como en la ley de emergencia dictada por la provincia. Y todos los días hablamos con el sindicato, con los trabajadores y este momento lo estamos construyendo y lo estamos resolviendo todos juntos.